La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y que me gustó, me gustó, lo que pasa que yo le pongo mis toques, así que ya sabéis, si queréis ver su recetica Javier Romero se llama Y nada, unas torrijas para variar un poquito Perdonadme que me parece que estéis un poco ahí torcidiques, no sé, no te veo bien Para variar un poquito en vez de con el típico pan de toda la vida del señor, pues nos lo vamos a montar con una sobaica Oye, que me gustó a mí la receta Y los sobaos, como sean de estos de mantequilla, pues es que ya te puede dar un ataque Así que nada, nos vamos a ir con los ingredientes Y luego al final probaremos, pero que no tienen nada que hacer, te lo digo yo ¡Ah! ¡Calla! ¡Mari, ¿dónde vas? ¡Están corriendo! Y lo mejor de todo, de todo, es que van al horno Y quedan espectaculares Así que nada, ahora ya me voy más, más tranquila Vámonos con los ingredientes Y luego volvemos Muy bien, pues vamos con el primer paso Ya digo, lo vamos a hacer por paso porque es tan fácil que no merece la pena Vamos a añadir, aquí tengo un litro de leche, un litro Y le voy a añadir la cáscara de limón para aromatizarla Y una ramita de canela Una vez que se ponga a hervir, con cinco minutitos que lo tengamos infusionando más que de sobra Así que, lo tendré aquí los cinco minutos Retiraré y esperaré a que enfríe un poquito ¿De acuerdo? Pues este es el primer paso ¡Anda! ¡Que no tiene nada que hacer! Cambio y corto Bueno, pues para que el vídeo no se haga muy largo Mirad, yo os cuento rápidamente Una vez que la leche ya estaba templada, la he puesto aquí en un bol Voy a hacer ocho sobaos Ahí me quedan dos para mostraros Y he puesto una bandeja con papel de hornear ¿Vale? Lo vamos a hacer al horno Así que voy a terminar estos dos Y os digo, rápidamente Cogemos el sobao Lo empapamos muy rápido en la leche para que no se nos rompa Y rápidamente en el huevo Entonces es, dale, dale, sacamos ¿Veis como chupa? Le vamos al huevo Ahí Y lo ponemos en la bandeja Y hacemos lo mismo con todos Ahí, muy rapidito Que esto chupa muchísimo Y se nos puede romper Ahí está Esperadme un segundito que me limpio las manos Y continuamos Pues una vez que ya los tenemos todos Nos vamos al horno 200 grados Fuego de arriba y de abajo Entre 5 o 10 minutos Que veamos Que el huevito ya está doradico Pues esto es así de fácil Y de rápido Madre mía Vámonos para el horno Cambio y corto Mientras tenemos Las torrijitas de sobaos En el horno Vamos a preparar Lo que es El último paso Y el último rebosado Aquí tengo 200 gramos de azúcar Y una cucharada De las pequeñas colmaditas de canela Y vamos a hacer Pues la típica mezcla Para las torrijitas Una forma diferente De hacerlas Ahí Lo mezclamos Bien, bien, bien Y cuando las saque del horno Que estén templaditas Las rebozaremos Pero cuando se tiemplen Un pelín Que no nos quememos vivas Genial Sigo removiendo Y ahora vuelvo Ya las tengo Mirad Recién sacaditas Del horno Han sido 7 minutos Justos Con el horno En frío Vale Lo he puesto Y he contado 7 minutos Y para mí Están perfectas Así que voy a esperar Que enfríen Un pelín Para poder Rebozarlas Y os lo muestro también Yo os lo muestro todo Bueno, bueno Me tenéis que perdonar Vale Porque el clip Donde las estoy rebozando Vale Mirad Aquí tenéis la prueba Del delito Me han llamado Por teléfono No me he dado cuenta Y no me estaba grabando Así que bueno Es lo mismo Ya sabéis el paso Cogerlas Rebozarlas Y punto pelota Que tampoco hace falta Un máster Bueno Mirad Qué pintaza Cómo quedan Y por supuesto Ahora os enseño La presentación Pues para que queden Muy monas Qué monería Qué monería Bueno, bueno Es de verdad Un espectáculo Qué blanditas Que quedan Qué ricas Con el azúcar En fin Así Las voy a presentar Yo Porque me parece Que queda Monísimo Y ahora que toca Vamos a probarlo Yo De verdad Ya no sé Ni qué decir O sea Es que es Mirad Qué mono Os tengo Que decir Que se ha bajado Mi marido Unas poquitas Vale Porque son muchas Para nosotros Se ha bajado Mi marido Unas poquitas Dice Lo primero que ha venido Es el jefe Y ya se ha zampado Una Digo Pues yo me alegro Porque esto no se tira No, hijo No Que cuesta mucho De hacerlas Y de todo Entonces La voy a probar Porque yo todavía No las he probado Así que venga Vamos a ello Vamos a ver Cómo quedan Por dentro De jugosique La verdad Que él Se ha bajado Las que Yo qué sé Más así Más presentación Tenía Espérate un segundito Que se me ha cruzado Ahí Entre medias La La guindilla Que por cierto Me la pienso comer Ay, 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 ay Ay, que se me va a caer Todo Se me cae Pero porque Esta que se des Se deshizo Se deshace De lo jugosa Que Está Y la guinda Para mí Se deshace Hay que Yo me Digo Voy a coger un tenedor Por si acaso Pero no, no Hay que comerlo Con cucharilla Porque es que Si no Madre mía Ay, ay, ay Espera, espera Espera Que no me aguanto Mmm Ay, ay Qué dulce Qué rica Y qué ton Y os voy a decir Otra cosita Esperadme un segundito Es que se me había caído Un cachito Digo A ver si lo voy a pisar Un momento Buah, qué buena Anda, ¿y qué te iba a decir yo ahora? Ah Cada vez peor Os cuento Ya veis Aunque luego os lo digo Vale En la otra receta Ya veis que es Mucho ingrediente Porque es un litro de leche Pero yo ya lo hice Con miras A otra receta Tuki También de torrija Que lo vais a flipar De como queda O sea Increíble Y voy a aprovechar Todos los restitos Que me han quedado De esta receta O sea Es alucinante Si os ponéis a hacer torrijas Y os ha sobrado leche Y os ha sobrado huevo Y vamos No lo tiréis Y iros a la próxima receta Que la subiré Mañana O pasado Bueno Hasta aquí la recetuki de hoy Buah Esto de verdad Yo para mí No soy muy golosa Y para mí está Bastante dulce Pero porque no me gusta mucho el dulce Tiro más para el salado Oye Me tiene que apetecer mucho Pero si os gusta el dulce Es una pasada Que me voy a por la campañuela Canta conmigo Suscríbete Dale a like Tócame la campañuela Pa-pum 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 Bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado Esta receta Y ya me decís Una forma diferente De hacer torrijas Y la siguiente que viene De flipar Sean Me voy Uy Parecía que se había movido Algo por ahí Fenómenos no Fenómenos paranormales Recuerda siempre Que te quiero Un huevo y medio No lo dudes nunca Y me voy Que se está nublando Suscríbete Que te lo reviento Y madre mía Que te lo reviento Gracias por ver el video.